A Business Life con José Perales Alphabet, es decir, la dueña de Google, lanzó YouTube Shorts, con lo cual pretende competir contra TikTok, que le pertenece a la China ByteDance. Esta aplicación permitirá publicar videos de 15 segundos con herramientas similares a las de su rival asiático. YouTube Shorts empezó a ser probado en la India, en donde TikTok fue prohibido, esto por las tensiones fronterizas entre este país y China. La app será próximamente desplegada a nivel global. Cabe recordar que Alphabet estuvo entre los que pujaron por comprar las operaciones de TikTok en Estados Unidos, sin embargo fracasaron. Se espera que luego de las presiones de Donald Trump, quien alegó espionaje de China a través de esta app, ByteDance tenga un corporativo en Unión Americana y se asocie con la californiana Oracle, para desde ahí dar servicio a todas sus operaciones internacionales, obviamente sin contar las de China, en donde TikTok corre de manera independiente y bajo el nombre de Dujin, esto por la prohibición del internet del gobierno chino. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroganbajoseperales y en Facebook y YouTube me va a encontrar con mi nombre.